bienvenidos chicos una vez más a otro vídeo de r swag el gracias a todos aquellos que me han apoyado en este proyecto gracias a ti que estás viendo mis vídeos así que no olvide apoyarme con un like un comentario suscribiéndote al canal ya que el 80% de lo que ve mi vídeo no están suscritos y volando este tema quiero decirle que voy a hacer un sorteo para el 30 de diciembre ya lo he dicho anteriormente el 30 de diciembre voy a hacer un sorteo de un premium por un mes ok así que solamente tiene que estar suscrito y suscribirte al canal o estar suscrito comentar dale like compartir los vídeos y ya estás participando y tú puedes ser el ganador al final voy a la persona que elija voy a ver si está siguiendo el canal y si está suscrito y así será como elegir el ganador saltando ese otro tema chicos el vídeo que le traigo hoy es la pampara de la pampara que lo que tú dices que lo que con que lo que el vídeo que le traigo hoy es fácil y sencillo en unos pasos cómodos un vídeo que no está en youtube como unirte en un gremio en albion online perdón sí así como lo oyes fácil y sencillo o sea como unirte porque a veces uno quiere un gremio muchos de los suscriptores me están preguntando cómo me uno al gremio o sea a veces tú quieres unirte a un específico gremio a ese gremio a ese gremio que estás viendo ahí así que voy a usar el ejemplo de mi gremio son todos bienvenidos bienvenidos a piratas del caribe se pueden unir de en su comentario de sus saluditos y así por el estilo chicos bueno lo primero que hay que hacer para unirte a un gremio es esto le das aquí donde está el buzón el mensaje el correo le das donde dice nuevo y aquí dice jugador gremio ok entonces ya una vez seleccionado el gremio pones el nombre del gremio ¿cuál es el nombre del gremio? piratas oh lo puse todo al revés piratas rayita en el medio del rayita en el medio caribe ok así como lo ven en pantalla ese es el nombre del gremio ok así que son todos bienvenidos a unirse al gremio a ponerlo aquí para que lo vean bien ven como está aquí la p mayúscula la de mayúscula y la c mayúscula fácil y sencillo aquí ponen el asunto soy un sub o como tú quieras poner pero yo te voy a aceptar no hay problema con eso bla 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 pueden poner eres el mejor pero tengo lo veo como cruzado mejor ok eres el mejor y no me voy a sentir mal gracias muchas gracias le dan a enviar y ya listo ahora vamos a ver lo siguiente ok entonces yo lo voy a recibir fácil y sencillo como ven hoy acepté dos personas gracias a los nuevos que se agregaron estas son las personas que componen mi gremio actualmente le doy muchas gracias a todos por unirse gracias de verdad y piratas del caribe buscamos miembros bienvenidos chicos recuerda que tengo el disco lo voy a dejar abajo muy importante se me estaba olvidando abajo en la descripción voy a dejar el disco del gremio para que podamos hablar hacer las mazmorras y es mucho mejor más sencillo y más fácil ok así que dale like suscríbete y prende la pampara y baje con trenza hehehehe